Contenta, pero no del todo satisfecha. Contenta porque es muy difícil primero llegar a participar en un Mundial. Contenta, obviamente, también por el subcampeonato, aunque te queda la espina del oro. Y feliz porque conseguimos todo el equipo la Copa del Mundo Campeones. Y eso es muy difícil con rivales como México, que siempre vienen muy fuertes. Tenemos gracias a Dios aquí a María, que estuvo ya en el Mundial anterior. Gracias a Dios también en el primer Mundial tenía cuatro añitos menos y le ha permitido estar en este Mundial con cuatro años más, que es difícil. Pues no todos los jugadores. Hay muchos jugadores que pillan un Mundial sub-22 solo en su etapa. Ella ha pillado los dos y ha conseguido estar en los dos. El anterior se celebró en Palencia, consiguió la medalla de plata, y en este se celebró en Tenerife y ha vuelto a conseguir la medalla de plata también. Nosotros viajamos el jueves, anterior a la semana que empezaba el Mundial, y estuvimos esos cuatro días un poco de preparación, probando la pista, y también por el tema del vuelo y tal. Y empezó la fase de grupos, bueno, el campeonato empezó el domingo, con partido inicial de chicos en paleta goma. Y nuestro torneo, por así decirlo, frontenis femenino, empezaba el lunes en grupos, que nos enfrentábamos a Estados Unidos. Martes seguía siendo fase de grupos, queda Chile. El miércoles el último rival de grupos queda Francia. Y luego ya en función de cómo quedabas, pues pasabas de primero al segundo y te cruzarías en semis, que si no recuerdo mal fueron el jueves, que nos cruzábamos contra Perú, que la verdad que han hecho un buen torneo. Y luego te dejaban un día de descanso, viernes, que era donde se hacían las finales de paleta goma, y el sábado eran las finales. La organización ha sido impresionante, es un club potente, da envidia a todos los que vamos de otros clubs, que tenemos que andar mirando mucho la pesetita o el euro ahora. Y aquí ha sido impresionante toda la organización. Y luego en cuanto a competición, pues muy bien, ha habido nivel, ha habido un nivel muy majo. Y sobre todo luego los países que sabemos que van a estar ahí, que son México, España, Francia, Cuba, en paleta Argentina también. Y bien, yo he disfrutado, he disfrutado de todo, he disfrutado de Tenerife y he disfrutado del campeonato. La experiencia de un mundial desde que viví el 2015 es algo totalmente diferente a lo que vives en un campeonato de España o en un torneo nacional. Conoces a mucha gente, luego también ves que tienes un saltito más en tu deporte y es bonito, es enriquecedor. Sí que te queda la espina de venirte con mejor resultado, pero también hay que reconocer que México también tiene un buen nivel. Sí, la verdad yo sí que me gustaría recalcar más que el resultado y todo eso, todo el proceso que llevas detrás. Ha sido un año muy, pero que muy duro. Compaginar el deporte a esta intensidad, a estas exigencias, con la carrera, con prácticas y bueno, con todo en general, muy exigente. Y bueno, ha sido un año entero donde no he tenido ni vacaciones porque no puedes parar de entrenar, tienes seguimientos cada semana, si no son concentraciones, son torneos nacionales o campeonatos de España. Y la verdad que sí que siempre que lo pienso digo me hubiese gustado mostrar el proceso de cada semana, de cada mes, que al final es un año entero dedicado a ello. Primero para intentar estar, llegar, porque hay gente que se queda atrás y no lo consigue y luego ya pues pelear por tener más sitio. María, yo lo he vivido de cerca, no tan de cerca como ella y su familia, pero ha sido tremendo todo el año, las exigencias físicas, de dietas, de pesos cada poco tiempo, medirles todo continuamente, mucho entrenamiento, ha sido muy duro, muy duro, muy duro. Y bueno, pues al final lo consiguen, pero la verdad yo, la experiencia que he tenido con María es que ha sido durísimo en todo, entrenamiento, estar en forma físicamente. La verdad es que también luego en el campeonato han demostrado estar físicamente todos fenomenal, ha sido un comentario general de cómo está España. De 8 a 1 en prácticas, en una clínica, porque estudié fisio. Luego me cogí al coche, me iba a Valladolid, porque a las 3 tenía clase, hasta las 8. Y a las 8 me volví a coger el coche para volver a casa, a Valencia. Llegaba aquí a las 9, y a las 9 me iba a entrenar, me iba al gimnasio, igual pues de 9 a 10 y media, a 11. Y a las 11 volví a casa y si tenía ganas y no estaba muy cansada, pues me ponía a estudiar y si no pues me iba a dormir. Pero lo primero era el entrenar, y ahí he tenido un par de broncas, pero mis padres se enfadaban conmigo. Pero sí, y luego entrenar 6 días a la semana. Ha sacado tiempo de donde no lo hay, por todo, porque encima el movimiento que ha tenido entre Valladolid y Palencia, la universidad, pues ha tenido que desplazarse prácticas de la carrera, entrenamientos, clases, impresionante. Yo creo que ha hecho un esfuerzo grandísimo. Y ha tenido su recompensa, por supuesto, que ha estado en el Mundial, que otros han hecho el mismo esfuerzo parecido y no han conseguido estar. Que ten en cuenta que la selección la forman solo 4 de toda España. O sea, son solo 4 chicas las que forman la selección de fronttenis femenino. No me quiero marcar ninguna en concreto, porque sé que ya ahora es el cambio absoluto. También te digo que llevamos ya bastantes años compitiendo con las chicas absolutas. Lo bueno es que jugabas tu categoría sub-22 y te dejaban jugar la superior, que era la absoluta. Pero expectativas, dar guerra, dar guerra a las absolutas. Y bueno, volver a intentar ganar. Sé que es muy difícil, porque juegas contra gente que ya tiene más experiencia que tú. Pero yo creo que, trabajando y tal, el nivel no estaba tampoco muy disparo. Sí, de hecho ya ha sido campeona de España absoluta. Hace dos años me parece que fue que quedamos campeones de España absoluta. Ahora se le acaba el sub-22, como ella ha comentado también, pues ya solo tiene que preocuparse de la absoluta. Hasta ahora tenía su competición sub-22 y su competición absoluta, y ahora ya solo podrá estar en la absoluta. Pero creo que el nivel que tiene, aunque hay gente veterana que ya lleva más años y tiene mucha más experiencia, pero yo conozco lo que hay y creo que tiene nivel para estar ahí con el absoluto también. Yo ya hasta que me canse, que tira para largo. Y la verdad que eso, además, tenemos buen rollo entre las sub-22 y absolutos, porque hemos jugado torneos juntas, y yo creo que va a ser bonito y es un reto. Lo único que me da pena es no poder jugar el campeonato de España sub-22, porque el año pasado juegas dos, sub-22 y absoluto, y al año que viene solo tendré uno, pero vamos, con las máximas ganas. Este año, mira, la próxima semana tenemos la Gala de Pelota en Pedraja de San Esteban, la Gala Regional, y el club, y María, María estará presente, y el club tiene cuatro o cinco menciones. No lo sé, hemos quedado este año campeones de Castilla y León en frontenis olímpico, chicos, María ha quedado campeona de Castilla y León en paleta goma, porque femenino de frontenis no hacemos en Castilla y León. Hemos quedado sub-campeones en paleta goma también masculino y un sub-campeonato importante, el campeonato de España, sub-campeones de España en frontenis olímpico también, el club, o sea que yo creo que sí que está ahí bien. Sobre todo a las niñas, que la verdad que parece que es un deporte poco conocido, pero tiene muchísimas opciones que la gente realmente no conoce. Los torneos que jugamos a nivel nacional, los Opens, viajamos a un montón de sitios, Valencia, Canarias, Toledo, y conoces a un montón de gente que luego al final te haces amigos, y son amigos que tienes para toda la vida, y la verdad que se hace un buen vínculo. Y luego también la opción de los campanatos de España, y si progresas a nivel regional, pues la opción de poder ir a un mundial, que ya lo digo que es una experiencia totalmente diferente. Pero sí, animarlas, que lo prueben, y bueno, que si les gusta pues genial, y si no, bueno, al menos que lo hayan probado y que lo conozcan, que a nivel nacional y a nivel internacional hay opciones. Tenemos escuela de fronttenis, la tenemos en el frontón de la Ensenada, y cualquier niño o niña que quiera probarlo, pues estamos en el frontón de la Ensenada los martes y jueves, de cinco a siete y media, allí se nos pilla y se les informa de todo lo que haga falta. ¡Suscríbete al canal!